Cinco colecciones raras que existen en el mundo. Colección de cabello. La colección de cabello de pelo humano del siglo XIX es una colección única y algo macabra que se encuentra en el Museo de la Enfermedad de S.T. Bartolomé en Londres. Colección de gusanos. La colección de gusanos del Museo de Historia Natural de Viena es una de las colecciones más grandes del mundo, que contiene alrededor de 500.000 ejemplares. Colección de cajas de fósforos. Una de las colecciones más grandes y raras de cajas de fósforos es propiedad de un hombre llamado John Walker. Su colección de más de 83.000 cajas de fósforos. Colección de huesos humanos. El Museo de Anatomía de la Universidad de Cambridge alberga una colección única de huesos humanos. La colección incluye huesos de famosos como Oliver Cranwell y Sir Thomas Browne. Colección de máquinas tragamonedas antiguas. La colección de máquinas tragamonedas antiguas de Richard Munchkin es una de las más grandes del mundo, con más de 700 piezas.